En esta oportunidad queremos compartirles el resultado del indicador índice de pobreza multidimensional que mide la pobreza en cinco dimensiones en temas de salud, educación, condiciones de la niñez, de la juventud, el acceso a los servicios públicos y el trabajo. Es por eso que se llama índice de pobreza multidimensional, a diferencia del índice de pobreza monetaria que solamente se centra en los ingresos que recibe cada hogar. Entonces, a partir de ese indicador encontramos que en Matalina Medio tenemos un 45,3% de índice de pobreza multidimensional, lo que es una cifra muy alta en comparación con la cifra del ámbito nacional, que prácticamente la duplica, incluso desde los departamentos. De estas cifras, el municipio que tuvo el porcentaje más alto es Tiquicio, con 73%, y el que tiene menor porcentaje es Barranca de Armeja, con el 26,4%. Eso indica que Barranca de Armeja se convierte en el municipio que más desarrollo tiene y más acceso a estos servicios. Armeja se convierte en el municipio de Armeja, con el municipio de Armeja, con el municipio de Armeja,